¡Aquí estamos! Con la espada en nuestras manos todavía Con algunos años más y alguna herida Pero aún en pie luchando día a día Anhelando verte a ti Aquí estamos Aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano Y el invierno será crudo Pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra barca Hizo agua tantas veces en la noche Y si no se hundió jamás fue por tu mano No por nuestra habilidad Sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que sólo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Los recuerdos se me agolpan en la mente Y en algún momento Y en algún momento tu figura emerge No sé cómo pero siempre estás presente En el tiempo y el lugar Aquí estamos Nuestro paso Nuestro paso aún es firme a tu lado Nuestros ojos aún te miran caminando Casi, casi, casi ya te tocan nuestras manos Llegaremos hasta ti Nuestra barca Hizo agua tantas veces en la noche Y si no se hundió jamás fue por tu mano No por nuestra habilidad Sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que sólo fue tu gracia Y conscientes de que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Gracias por ver el video.